Cuando la luna brilla, me dicen las estrellas Pero la neta lo perdí muy temprano, el miedo y el estrés y todo este rollo Porque me tocaron experiencias muy fuertes al principio de mi carrera Te platicaré como qué Yo empecé y a la semana ya estaba abriendo a dos temas con la gira Él tenía como una audiencia de 6 mil personas por ciudad Entonces imagínate, un novato enfrente de 6 mil personas Te tenías que adecuar sí o sí Si no te comían ellos Entonces eso fue una parte de por qué perdí el miedo Luego a los dos meses ya estaba cantando yo en el Foro Sol Porque me imitó Telehit, una televisora de música Y este, Foro Sol es de 60 mil personas Entonces estas experiencias que al principio te dan un miedo increíble Son barreras que si las cruzas una vez Ya es más sencilla la siguiente Entonces ahorita yo siento que no tengo realmente mucho miedo Ni pena antes de entrar al escenario Sino que tengo más la adrenalina y más la adrenalina Esa sí es la que no puede faltar nunca Esa no falta, o sea, mi momento favorito Exactamente, mi momento favorito de esto es cantar ¿Tienes alguna cábala? Eh, no, 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 no creo tener una cábala Yo realmente lo que hago antes de entrar al escenario Conmigo, con todo el equipo, bailarines Marianita que siempre está con nosotros igual Es más bien Marianita Vamos para el girasol ¿Quién es Marianita? Ven, ven Ven, ven, ven Nada así, hola Hola Marianita Hola Marianita Este, siempre estoy cotorreando Ajá Me divertido mucho hablando con gente Entonces es lo que hago Es como que no tengo No tengo ni un momento como de Ok, concentración total, nada Igual y calentar la voz Ajá Pero lo hago al instante que estoy camino al venue Ajá No tengo como alguna cábala Claro, perfecto A lo mejor la cábala es justamente esa Es no estar pensando en la cábala Exactamente Y por último Quiero que me cuentes Si tenés alguna conducta Así que te caracterice Cuando estás solo Completamente solo Así como conductas Que uno tiene que decir Ya, soy un obsesivo por esto Ok ¿Tenés alguna obsesión? O tampoco Pues la fiesta Los amigos No puedo estar en mi casa O sea, si no tengo nada que hacer Si no estoy inspirado No me gusta estar solo Ajá Entonces siempre salgo a ver a mis amigos O los invito a la casa Te digo, pero Ajá Soy ese tipo de persona Me encanta Estar De social Por así decirlo Un tipo sencillo Un artista sin duda Con una carrera prometedora Acabas de alcanzar unos números increíbles Sí Contanos Estoy súper emocionado Porque una cosa que llamamos la fiesta 12-1-12 Ajá Porque de repente vimos Porque de repente vimos las estadísticas de Spotify De Bebo De Facebook Y resulta que en Spotify Llegamos a 12 millones de streams O sea, entre todas las canciones que he sacado 12 millones de personas han escuchado mis canciones Está muy loco eso O sea, me puso muy contento Luego En Bebo llegamos igual a 12 millones de reproducciones Cada video musical Y en Facebook ya llegamos al millón de fanáticos que le dieron me gusta Es padrísimo Y más cuando ves físicamente Como todo el apoyo Claro, la realidad Porque además de que son números que uno ven orgánicamente En internet ya Llegar a un lugar y tener gente Aquí te das cuenta Y más cuando estás en el escenario Están cantando tus canciones Te das cuenta de lo que has logrado Entonces me pone muy contento Y me motiva a seguir adelante La verdad Solo son números Ajá Pero aún así me doy cuenta Que sí hay un apoyo increíble De parte de Pues los fans del público Ajá Y yo quiero seguir haciendo música por ellos En definitiva En definitiva Perdón Yo siempre digo que El orgasmo de un artista ¿No es cierto? Termina cuando Cuando uno Digamos Se siente como reconocido Y aceptado por el público Porque en definitiva Digamos Obviamente Uno trae ese talento Trae ese don Pero si Si no lo compartes Y la gente no lo acepta Entonces es como que queda algo truco Exactamente La verdad es que Te felicito por todo lo que estás haciendo Gracias hermano Te agradezco muchísimo Por habernos acompañado en este programa ¿Cómo se llama Tu último sencillo que acabas de sacar? Hay dos sencillos Hay dos El que está a nivel radial En toda la república Se llama Selva de Luz Ajá Al M12 Entonces escuchan ambos Saber que les parece Bien Cerra este programa A vos despedirnos De la cámara Y diciéndole algo A la gente A esa gente Que está En el closet artístico Como digo yo Perfecto pues O sea No solo a la gente De Tabasco Si no a todo el mundo Que si no a todo el mundo Que esté viendo este video Que les voy a decir El closet artístico Dijiste ¿Verdad? Claro Atrévanse Atrévanse ya Yo me iba a perder la oportunidad De lo que estoy haciendo ahorita Del sueño Que estoy cumpliendo en este momento Por pena No tengan pena No tengan miedo Atrévanse De vivir sus sueños No es todo Gente Gracias A te de Garza Nosotros nos vemos En la próxima sesión De Santiago Sin Iván Para que yo Atrévanse De la canción Para estar ahí Y descubren su mirada Grabada en el mar Miro el reloj Y con el tiempo Mi vida que se acaba Sin explicación Miro la luna Y el sol Ambos me cuentan Una historia De amor A veces cantando Trato de olvidar Las veces que junto No te va a perder la oportunidad 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 No te va a perder la oportunidad